Hola, ¿qué tal? Yo soy Talina González y en esta ocasión me honro en presentar a una súper mujer. Ella es consultora en comunicación y marketing. Ella es expresidenta de la Asociación Mexicana de Sommeliers en México y también es conductor y, por supuesto, escritora. ¿Cómo estás, Pilar Mere? Muy bien, encantada de estar contigo, desde luego. Ya hacía tiempo que nos conocemos y ahora tenemos oportunidad nuevamente de estar juntas. Un placer. Es un placer para nosotros porque eres la primer mujer mexicana sommelier. O sea, tremendo título te aventaste porque es un mundo muy competido y sobre todo muy masculino. Cuéntame un poquito acerca de cómo es que llega Pilar Mere hasta el mundo del vino. Claro. Sí, desde luego, muchas gracias. Y efectivamente, lo que sucede es que el vino fue concebido desde su origen como un mundo de hombres por hombres y para hombres. Pero, claro, al paso del tiempo las cosas van cambiando y las mujeres, que hoy por hoy significamos el 51% de la población, también incursionamos en este ámbito y yo creo que de manera muy afortunada, en general, no solo para nosotros, sino para el mundo del vino. Y yo, en particular, siempre tuve como esta especial afición al vino. En primer lugar, claro, mucho por lo que tuve en casa, mi papá le gustaba el vino, etcétera. Después, ya como un gusto personal, con esa inquietud de empezar a aprender, de coleccionar lo que entonces, porque esto sucede antes de existir todo el internet y medios digitales, de lo que había, es decir, de revistas, gacetas relacionadas, claro, con el tema del vino. Y definitivamente empiezo a aprender. De ahí surge más adelante un poco esta inquietud, pero básicamente yo digo que las cosas suceden por algo. Tú sabes que durante toda mi carrera estuve trabajando en ámbitos de comunicación, es decir, en temas de comunicación social, publicidad, relaciones públicas, organización de eventos. Y resulta que llega un momento, en el año 2000, en que por hacer es el destino, tengo la oportunidad de decidir caminar hacia, no otro lado, pero sí algo que sumar a mi carrera. Porque también es verdad que ya contando con una maestra en comunicación, un posgrado en mercadotecnia, no te puedes dedicar toda la vida o no es conveniente que te quedes allí si tienes oportunidad de poder diversificarte un poco. Entonces opto por buscar algunas actividades que pudiera yo desarrollar porque me generaban una pasión especial y que la comunicación fuera un enlace ideal para ello. No solamente como un tema de desarrollo personal, sino también para incidir en el desarrollo de estas áreas. Y así estudio gastronomía y me formo como sommelier. Esa es la razón. ¿Qué quiere decir que era? Sí, una consecuencia lógica de esta pasión por el vino y por la gastronomía, pero también en gran medida una decisión muy pensada desde el ámbito no solo personal, sino profesional. La realidad es que me formo en ambos sentidos en el caso de la sumillería en todas las áreas, es decir, en vinos, coctelería y destilados, café, queso, tabaquería y té. Termino y bueno, aquí empezar a picar piedra en ese terreno, buscar un lugar, lógicamente complementar la práctica con toda esta teoría que uno ha recibido de todos los cursos y resulta que no encontraba yo trabajo. Y en una empresa me dijeron que estaba sobrecapacitada. La realidad es que es atendible porque hace 20 años, esto sucedió justamente, como mencioné, en el año 2000. La gastronomía no era lo que es hoy, es decir, hasta 2010 se le reconoce la gastronomía mexicana como patrimonio de la humanidad y bueno, del vino el consumo per cápita era mínimo. Estamos hablando que para 2004 el consumo per cápita era de 250 mililitros. Hemos ido avanzando, todavía no podemos lanzar campanas al vuelo, falta muchísimo, pero ya afortunadamente podemos decir que cada persona en este promedio ponderado y por estadística tiene un consumo de 960 mililitros, es decir, un poquito más de una botella. Para decirle a la gente sería una botella chiquita de un refresco y la otra ya sería casi de litro. De hecho, para ponerte lo más dramático, 250 es un vaso o una copa, nada más contra ya siquiera una botella. Claro, estamos hablando de promedios ponderados, tiene que ver también con la zona vitivinícola, etcétera, ¿no? Pero creo que la realidad es que ese fue el inicio, no hay un término todavía porque al final uno sigue capacitándose y en este ámbito, como yo te decía, de un crecimiento promisorio, pues con mayor razón tienes que estar. Entonces, esta es realmente la situación por la cual me formo en estos ámbitos, sumo la comunicación y sigo trabajando en ambos entornos. Oye, ¿tú cómo ves en este momento, después de todo lo que estamos pasando con el tema de COVID? Si ya habíamos llegado a un litro per cápita anual, ¿qué va a pasar ahora? ¿Van a bajar el consumo del vino? ¿Van a bajar los precios para que no baje el consumo del vino en la gente? ¿Tú cómo ves? ¿Cuál crees que sea la perspectiva en toda tu experiencia como en este mundo? Mira, yo creo que todo lo que podemos decir ahora es un poco adelantado a realmente las consecuencias que podamos ver. ¿Cómo ha sucedido con esto que además nos sorprendió a todos de manera inesperada? Jamás nos hubiéramos imaginado que pudiera pasar algo así, quizá en una novela de ciencia ficción, pero en la realidad y que fuera en un entorno internacional y además con este tema tan importante hoy por hoy de no tener el asunto terminado. Es decir, en este retorno que están teniendo los países, de repente ha habido un regreso, en nuestro caso del semáforo naranja, en algunos estados ya se fue otra vez al rojo. Entonces es como muy prematuro dar conclusiones. Pero ¿qué podemos decir conforme a lo que ha estado pasando? Porque al final para eso existen todos los estudiosos que hacen estadística y además del sentir, ¿no? Que queda como muy claro sobre todo a nivel de redes sociales. Ha habido un incremento en el consumo en general de las bebidas. Esto no es nuevo. Siempre que hay problemas de crisis, yo lo he comentado en varias ocasiones, dos áreas fundamentales no tienen un decremento importante. Si un cambio en la fidelidad del consumidor hacia una marca, pero no en cuanto al uso del producto y son las bebidas y son los cosméticos, curiosamente. En el caso de las bebidas, bueno, y además entendemos por qué en ambas razones, ¿no? Estos dos productos no atienden solamente a una necesidad inmediata, real, física y primaria, sino también otro tipo de satisfacción. ¿Cómo puede ser? Exactamente. ¿Cómo puede ser la autoestima, la seguridad, etcétera? Entonces, en ese sentido es realmente razonable. Así que estas estadísticas que se han estado haciendo por parte de las empresas que a ellos se dedican, nos muestran que sí, efectivamente se está viviendo más durante esta pandemia. Lógico, la gente está encerrada, necesita de alguna manera este escape. Vienen también las disposiciones de, ah, entonces no se puede vender alcohol o aire seca, etcétera. Y bueno, es una estira de afloje, pero también hay una realidad. Independientemente de fomentar el consumo indiscriminado, no, nunca lo haré. Pero en el caso concretamente del vino, mucho más que de las bebidas destiladas, lo cierto es que son bebidas que en el mundo están consideradas como alimentos, que acompañan bien la gastronomía y que se beben con moderación, pueden ser incluso salutíferas. Es decir, tener beneficios para la salud de nosotros. Y esto es un terreno físico, pero también hay una realidad. También contribuyen a relajar a las personas bajo, repito, en un entorno de moderación. Así que no es asombroso que se hayan incrementado, para bien y para mal, el consumo de las bebidas. En el caso del vino, ha habido un incremento en general en la gente en México. Incremento interesante porque si bien sabíamos que de nuestra producción total o del consumo en general, lo que más se desplaza son los vinos de menos de 200 pesos. Lo cual tampoco es nuevo porque el vino, independientemente de cómo ha ido comportándose en los diferentes estadios sociales, lo cierto es que tiene claro un entorno aspiracional, pero está casado íntegramente con la cultura, con la gastronomía y con el poder adquisitivo. Es decir, con la parte económica. Así que bajo todo ese entendido y considerando que además originalmente el vino no era mexicano, la realidad es lógico que sí se haya incrementado, pero que el precio, la banda de precios, esté en los vinos de 200 pesos o menos. ¿Esto qué implica? Que si segmentamos, nos daremos cuenta que hacia los vinos de alta gama no necesariamente ha habido un incremento. Porque los lugares, además del desplazamiento de estos vinos, como pueden ser hoteles y restaurantes, estaban cerrados. Por lo tanto, no se puede generalizar. Sin embargo, la realidad es como es. Entonces, a partir de lo que tenemos de decir, si la gente, por lo menos mucha gente se acercó al tema del vino, podemos aprovechar, seguir con esta promoción de la cultura bajo el entorno de responsabilidad y de moderación, sí. Podemos seguir focalizando y entendiendo lo que la gente quiere y puede comprar, sí, también. Y con ello, aprovechar esta curva positiva para trabajar, como te decía, incidir en esta cultura en general, cultura enológica y gastronómica. Fíjate que a mí me tocó que te mandaban a tu casa una botella y entonces hacías como la Zoom Party. O sea, puede ser de cupcakes o de diferentes productos para celebrar los cumpleaños. Y también, por ejemplo, también me contrataban a un artista para llevarle la serenata a la cumpleañera y se metía también en el Zoom. ¿Tú crees que, por ejemplo, las nuevas dinámicas que se están viviendo en estos tiempos van a cambiar el manejo de la, no sé, de los cursos, los talleres? Porque finalmente ya no van a poder ser presenciales, pero sí pueden ser digitales. Claro. ¿Cómo ves este tema? Yo no diría que van, yo digo que ya cambiaron. Es decir, habrá cosas porque todo lo vivido antes y después de la pandemia. Bueno, todavía no tenemos el después, ¿no? Pero podremos decirlo. Estamos como que en el regreso. Exactamente. Pero en este periodo nos ha enseñado muchas cosas y nos ha obligado a reinventarnos. Entonces, en el tema específicamente de cursos, cartas y experiencias, sí, definitivamente hemos cambiado. Y esto yo creo que se tiene que ver positivamente. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar, no solo los lugares donde podías llevarlo a cabo estaban cerrados. Había, obviamente, y por consejo, yo normalmente en todas mis exposiciones, lo digo, quédate en casa, había esa restricción. Pero del otro lado tienes que seguir trabajando, tienes que seguir promoviendo quienes comercializan vino, ya sea que te contratan o porque tú lo hagas, se tiene que seguir haciendo. Además, junto con lo que ya mencioné anteriormente, de este ligero pico de repunte, si queremos verlo así. Entonces, nos reinventamos y empezamos a utilizar, obviamente, las plataformas digitales para trabajar con un desarrollo de creatividad. Y entonces, hacemos cartas en casa, cartas online, cartas a distancia. Ah, yo me quiero apuntar, Mila. Sí, masterclass, conferencias, entrevistas, ¿no? Que antes, bueno, tú decías, si tenías un programa de radio, pues, si podías ir a estudio, mejor, ¿no? Hoy, pues, la realidad es que nos obliga a aceptar que la transmisión sea vía telefónica o vía cualquiera de las plataformas digitales. Y, en ese desarrollo, hemos descubierto, claro, perdemos contacto con la gente y la experiencia es diferente. No es necesariamente mala porque si tú le envías el kit a la persona, puede compartir contigo. Pero, efectivamente, tú tienes un menor control. Porque la persona, incluso, ahorita, puedo quitar mi pantalla, estoy ahí, pero no estoy. O sea, ahí tú no sabes si estoy, ¿no? Entonces, puede ser que el proceso mismo de comunicación o de enseñanza-aprendizaje no se lleve a cabo porque al final requiere siempre de dos voluntades. Ni modo, es parte de... Pero, en el entendido de que también tiene una posibilidad enorme porque, entonces, puedes trabajar a nivel de toda la República o a nivel, incluso, de otros países. Ahora, yo creo que esto ya llegó para quedarse. La gente descubrió que los cursos online pueden ser una buena opción. Las mismas cartas, las conversaciones con la gente que vive lejos están. Pero nada va a cambiar el face-to-face. Nada. Entonces, cuando queremos vivir una experiencia, además el ser humano es gregario y quieres estar con tus grupos y tener pertenencia, en cuanto tengamos posibilidad, que ya se está abriendo, se va a retomar. Esto quiere decir que tendremos más elementos, entonces, de trabajo. ¿Cuál es el problema? Que en este caminar, hoteles, restaurantes, lugares donde se puede hacer este tipo de cosas, los propios eventos, que todavía no están abiertos, estarán, en el caso de los hoteles y restaurantes, solo al 30%, máximo 40% de su capacidad. Y esto implica, en la propia experiencia de sentarse a comer, de viajar, de tomarse una copa, un replanteamiento diferente. Primero, porque no puedes ir con grupos grandes. Segundo, porque tienes que tener una distancia real de la mesa. Y tercero, porque el ejercicio mismo de compartir o mostrar o catar un vino va a tener que cambiar. No hay todavía un protocolo oficial establecido. Si tú te metes, por ejemplo, en los lineamientos que estableció la Canirac o la AMR, se habla mucho más o prácticamente del servicio gastronómico. Es decir, de cómo se acumula las mesas, el espacio que tiene que haber, todo el protocolo de sanitización, etcétera, etcétera. Pero el servicio del vino no se ha establecido. No lo han establecido todavía. Apenas se están planteando porque, obviamente, tendremos que modificar, así como se ha hecho con el menú de alimentos, también la carta de vinos. Después, además de que tendrás que llegar con tu cubre de bocas, tu careta, tu... O te van a poner un acrílico entre cada lugar. Es que todavía son temas que todavía no están completamente... Y sí, realmente no han valorado para nada lo del tema del vino, ¿eh? No, no aún. Y entonces, imagínate, bueno, yo puedo hacer el servicio del vino, mostrar el vino, todo esto con todos los requerimientos lógicos de incluso sanitización de la botella, etcétera. Ya expliqué todo lo demás. Haces el servicio y ya. O sea, este contacto que le gustaba mucho a la gente de en el servicio, platicar con el sommelier y todo, pues ya va a ser muy limitado. Del otro lado, yo digo, en las experiencias que hacemos, vivenciales, de un ejercicio de carta, un curso... A ver, ¿cómo? Si tenemos que tener un cubre de bocas, entonces cuando yo les digo, a ver, vamos a, en copa quieta, a percibir los aromas del vino, entonces te tienes que quitar el cubre de bocas, ¿no? Si te fijas, entonces eso implicará desde la propia actividad hasta todo el entorno, es decir, los implementos con los que trabajas, el restaurante o la sala de cata. Pero somos nuevos en esto porque nadie lo habíamos pensado ni lo habíamos pensado. Pero imaginas, imaginas con el cubre de bocas que en este que se puede destapar y que lo tienes que sorber, o sea, no, el vino no podría ser, o sea, tienes que quitarte forzosamente el cubre de bocas. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, así como tenemos protocolos cotidianos al momento de hacer una cata que normalmente le pedimos a la gente cuando se trata de un proceso estricto de no fumar, no tomar café, ni sabores intensos, nada demasiado frío, ni demasiado caliente, no utilizar perfumes. Bueno, así como teníamos ese protocolo, ahora hay que crear uno que se adapte a tratar de vivir la experiencia, pero bajo un entorno de seguridad. Entonces, en eso estamos, ¿eh? Justamente hace un momento, antes de entrar contigo, estaba yo leyendo las sugerencias de algunos amigos sommeliers, pero hasta hoy en realidad son sugerencias. No hay un protocolo establecido por ninguna institución. ¿Y cuándo crees que puedan volver, por ejemplo, todos esos viajes que haces de experiencias donde los llevas a los viñedos, a los grupos? ¿Hasta cuándo vamos a regresar o van a poder vivir eso? Ni idea. Fíjate que este es un problema y ya quisiera que fuera ya. O sea, tú sabes que parte de mi trabajo, pero también de mi vida y de mi pasión es viajar. Es la mejor forma. La maleta siempre hay a la mano. Bueno, sí, es la mejor forma de aprender desde tu especialidad hasta lo que la gente te aporta y conocer los viñedos de otras partes. En fin, creo que es una de las actividades que deberíamos de tener como focalizada, ¿no? Pero ahorita no, no es una realidad. De hecho, por ejemplo, tú sabes, ahorita no podemos viajar los mexicanos hacia la Unión Europea. Entonces, no hay una fecha, nadie lo sabe tampoco. La primera cosa es difícil. Te contestaría de cierta manera. Con todo el tema del COVID, el campo sigue trabajando. Es decir, la naturaleza sigue trabajando. Es para la producción. Ajá. Y la producción como tal, en el caso ya del vino, también se tuvo que ir limitando para que cada persona que participa tuviera nuevamente su sana distancia, su protección, etcétera, etcétera. Pero, parte importante de todo esto es, incluso como un ejercicio de promoción, son las visitas a los viñeros. Se cerraron totalmente. Apenas están reabriendo, como fecha probable, el 15 de este mes. Y claro, con toda la restricción de 30% nada más de lo que se estaba haciendo. Eso implica que para los que llegan o para quien a lo mejor tenga una agencia de viajes o para los cruceros que también están padeciendo, porque nadie se quiere subir a un crucero ahorita. Ese es el primero que me dice, no. Todos los demás viajes sí, pero crucero no. Exactamente. Entonces, reitero, estamos reaprendiendo. Y vendimias no, hasta hoy ya se cancelaron las vendimias, que eran, según la zona vitivinícola, podían empezar en julio. Ajá, al aplastar la vid, ¿no? Pues bueno, esa es una actividad realmente de remembranza lúdica. Al vino no se hace así, pero claro, era parte de festejar las fiestas de la vendimia. Tiene un entorno real en cuanto a que celebramos que tenemos fruto, una buena cosecha. Pero también tenía mucho que ver con un tema de promoción y comercial, de desplazamiento de producto. Pero, pues obviamente están canceladas por ahora. No hay autorización, ni tampoco las empresas, es más, ya varias externaron que no hay fiesta de la vendimia. Y entonces, llevar a un grupo, no sé cuándo vaya a ser partido, porque tenemos otro problema. Imagínate que no es sencilla, así como le están diciendo a los restaurantes, ya, ya pueden abrir, aunque sea el 30%, con las vendidas protocolarias, pero ya pueden abrir. Sí, ahora falta que la gente quiera ir, ¿no? Que tengan confianza. Claro, tengan la confianza. Porque también es otro tema, la confianza. Y también vamos a regresar a que sea nada más turismo nacional por el momento. Entonces, sí ha cambiado toda la dinámica de turismo, porque también eres experta de turismo. Así es. También. No, 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 tienes un chorro de expertise en varios temas. Dime, Pilar, ¿qué sigue para ti? O sea, más o menos, ya estamos a mitad en este inicio de julio. ¿Qué sigue para Pilar Mere en este 2020? Te faltan seis meses. Faltan seis meses, pero fíjate que estos primeros... Muy emocionantes, nos tienen muy emocionados los eventos. Suspendientes. Bien, muy bien. Primero porque, obviamente, al trabajar como freelance, tengo varios trabajos, por decirlo de alguna manera, varios jefes, varias empresas. Y con cada uno tienes que pensar en opciones. De qué manera tu trabajo, tu capacidad, tu talento puede ser útil para ellos. Y estar pensando en nuevas actividades, que es realmente lo que he ocupado todo mi tiempo y lo que ocupará en adelante, desde luego. Sigo, obviamente, con todo lo que trabajo en medios de comunicación, con los dos programas de radio que tengo, con las columnas de las revistas. Revistas que la mayoría se están yendo a digital, ya también lo sabemos. Y que, desde luego, es una muy buena opción también. Y, desde luego, con lo que yo hago personalmente en redes sociales o como consultora. Entonces, estoy haciendo cartas, cursos, de estos que estamos platicando online, con toda la experiencia, obviamente, desde enviarles... ¡Ay! ¿Qué pasó? Aquí estamos. Algo pasó. Algo moviste, pero no se ha gustado. Sí. Entonces, sigue. O sea, ahora sí que no paras. Esa es otra de las cosas que pasan con la tecnología, ¿no? Que de repente dices, ¡ay! ¿Qué pasa aquí? O, si tu internet no está muy bien. Bueno, tenemos que convivir con eso. Pero decía, entonces, mandándole el kit para que tengan esa experiencia. En fin, como pensando, ¿qué más, no? Pero la realidad es que sí, afortunadamente, he tenido mucho trabajo. Y tengo también un blog en el que continuamente estoy haciendo actividades nuevas. De hecho, el martes reinicio ya. Tenía yo un programa en radio, me lo traje para acá. Entonces, lo reinicio e iniciamos ya. Es un programa de entrevistas, entrevistas de semblanzas. Iniciamos el martes, obviamente, hecho así, en medios digitales. No lo estoy haciendo en vivo, lo hago grabado para poder hacer trabajo de edición. Y en este caso, el tema... Fíjate que aquí no tiene que ver tanto con un asunto de vino. Me regreso a mi entorno totalmente de comunicación, que es un programa que se llama Entre Mujeres. Y justamente las entrevistas son con mujeres, pero claro, que tienen información interesante para todos. Porque he descubierto a lo largo de esos tres años que tuve el programa en radio, que básicamente fueron mujeres. Eventualmente también invité a algún hombre, porque no es un programa feminista. Pero he encontrado que las mujeres, primero, rompemos mitos o paradigmas con aquello de mujeres juntas y difuntas. Y todo lo que se ha dicho alrededor de nosotros. Y encuentro que las mujeres tenemos una gran capacidad de reinventarnos, de resiliencia y de ser positivas y trabajar en equipo. Entonces, lo retomo ahora, te digo ya a partir de este martes va a estar ahí. Así que entre cosas, proyectos, trabajo para otros y los propios, por un tema sobre todo también de satisfacción personal, yo creo que abres camino en otro terreno, está bien. Así que pinta bien este segundo semestre. Además, tampoco sabemos, cualquier día me dicen, no, pues ya vente a la cabina de radio. Pues, ¿no? Entonces, si de, bueno, está bien, con mi sala a distancia y todo mi equipo. Exactamente. La verdad es que, mira, yo creo que en esta profesión, a lo mejor en todas, pero en esta y también en la otra, de sumillería y gastronomía, mucho te debes al otro. Entonces, también tienes que estar dispuesto a atender a tus clientes, ¿no? A tus clientes o a tus públicos. Así que, no, no te podría decir exactamente qué va a pasar, pero que ahí te vamos. Pero la cosa es que vamos a seguir trabajando, sigues con tu programa de radio, sigues con tu portal, que es www.pilarmere.com, sigues con todas tus redes sociales, porque veo tantas entrevistas de gente tan interesante que tienes, o sea, que es imperdible. Eres imperdible, tienes que saber que Pilar Mere es vino, es gastronomía, es comunicación, eres muchas cosas y eres una mujer que nos representa, porque si nos representas. Pilar, te agradezco muchísimo esta entrevista. ¿Quieres agregar algo más? No, nada más. Simplemente que yo creo que justo de estas crisis hay siempre un factor de oportunidad y que la obligación de estar positivos es realmente lo que nos puede sacar adelante y de tener una conciencia de, si nos cuidamos nosotros, cuidamos también a los demás. Claro que sí. Te agradezco muchísimo, Pilar. Y bueno, pues vamos a continuar. Esto es Caribe Empresarial. Gracias, Pilar. Gracias. Hasta luego. Un placer. Gracias.